Plantas vs Zombies, la llegada de Patatapum Buenas vecino Me llamo Crazy Dave Loco Dave Pero puedes llamarme Crazy Dave Bueno, vení a darte una cosita Pero primero tienes que despejar tu jardín Usa la pala para piquitar las plantas Que comience el apaleamiento O sea, me aparece un tío ahí con una cacerola En la cabeza se llama Crazy Dave Que quita las plantas Jugamos a los bolos Toma una nuez ¿Y por qué te pongo una nuez en la mano? Porque estoy loco Ya, Crazy Dave Venga, haz un buen lanzamiento Bueno, y ahora nos deja ahí unas nueces Que van saliendo poco a poco Y hay que ir lanzándolas a los zombies A los de los conos Duran, o sea, se matan con dos nueces Y los otros con una Ahí aún no sabía que había que hacer Ahí lo pillo Vale, esta explota Así que reventará a todos los que hay por ahí Vale, aquí está aún aprendiendo a jugar, ¿vale? Entonces lo que hay que hacer es lanzar las nueces Y pueden rebotar y dar a otras Así que Hay que intentar buscar un rebote Para que O sea, para no desperdiciar las nueces La verdad es que este minijuego No me he acordado cuando he empezado a jugar Pero en cuanto lo he visto me he acordado Y la verdad es que también mola bastante Bueno, aquí lo que hago es centrarme en uno solo Y cuando lo mato ir a por otro No voy tirando Por ejemplo al del cono uno Y cuando le quito el cono a por otro Ahí le he dado de rebote a uno Y ahora me vienen unos cuantos ahí Bastante juntitos Como veréis Me estoy viciando bastante al Plans vs Zombies Así que pronto subiré Más vídeos Voy a llenar O sea, voy a acabar Bastante pronto Más de lo que me he esperado Yo creo esta serie Y no sé subir este vídeo O sea, solo con este O sea, solo con este minijuego O aparte hacer otro Porque si hago otro ya Sería demasiado largo Porque las partidas suelen durar Entre 4 minutos O por ahí Bueno, eso ya se verá Y a Zebra Ahora me viene Me estoy acercando a la Apocalipsis Zombie Y ya sabéis que pasa Cuando llega Bueno, Apocalipsis Zombie no Y lo que ya me han llegado Una horta de no sé qué De zombies O sea Vamos, rebotas ahí Y rebota, madre mía Que freestyle Ahí son No sé por qué lo he hecho Vale, y ahora es cuando llega La Ah, no, no Aquí cuando llegan muchos Es bastante bueno lo de Que rebote Así que hay que intentar Bueno, está hecho mal Hay que intentar Tirarlos de delante Para que rebote Y le dé a los de atrás Se aproxima una gran horta De zombies Y aquí desbloqueo a Patata 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 Que es una patata Que se activa Tarda un poco en cargarse En cuanto se carga Cuando pasa un zombie ¡Pam! Le peta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!